No puedo creerlo, funcionó el cambio de cuerpo, excelente. Vamos por Chimichangas. Inmortal es una película dirigida por Tarzan Sainz y es protagonizada por Ryan Reynolds, Ben Kisley, Matthew Goody y Natalie Martínez. Damien Hale es un multimillonario que se encuentra al borde de la muerte debido a una enfermedad, por lo cual decide someterse a un procedimiento donde trasladarán su mente a un cuerpo nuevo. Pero pronto descubrirá que ese cuerpo no era tan nuevo como él creía. Que me pareció la película, Ryan Reynolds hace un buen trabajo. Reynolds es un carismático y talentoso actor. A veces no se le reconoce lo del talento y es tal vez porque no ha sabido escoger muy bien sus proyectos. En lo personal espero que pronto llegue esa película que logre hacer el boom que merece la carrera de este actor. Esta película no lo es, sin embargo, él hace su parte de buena manera y logra convertirse en uno de los puntos positivos de esta producción. Logra que tengamos algo de simpatía por el personaje y que lo apoyemos en su travesía. Salvo uno que otro, los demás actores pasan desapercibidos y no es tanto culpa de ellos, sino del desarrollo de sus personajes y de la historia. Y es que la trama es intrigante e interesante, pero le faltan ciertos aspectos para que se sienta completa. Uno de esos aspectos radica en el personaje principal, ya que no hay una buena justificación de por qué está haciendo lo que hace. Lo quisiera explicar mejor, pero tendría que dar spoilers y no lo voy a hacer, pero puedo decir que hubiera funcionado mejor una lucha interna. Esto. La película tiene sus aspectos buenos, como ya lo había dicho. Hasta cierto punto es intrigante, aunque bueno, es algo predecible también. Hay momentos donde hay buenas escenas de acción, aunque también hay momentos donde se siente muy lenta la historia. A ver, un punto positivo sin su contraparte negativa. Hay un timelapse muy bueno cuando Ryan se dedica a vivir la vida loca en Nueva Orleans. Bastante entretenido y dinámico. Pero bueno, vamos a mi calificación de toda la película. Mi calificación es... Dos y medio geeks de cinco. Esta película no logra ser tan inmortal como quisiera. Antes de irme, quisiera mandarle un saludo a Emiliano Morales. Saludos, Emiliano. ¿A ti qué te pareció la película? Dime si te gustó o si no te gustó. Y ya que estás en eso, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pegas mis nuevos reviews. Así como seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción de este video. Donde solo hablo de películas, series y cosas geeks. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima función. Antes de irme, quisiera mandarle un saludo a Emiliano Morales. Saludo, Emiliano. Chocala.